Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia de Duarte, expresó este lunes que la población de San Francisco de Macorís no está preparada para un paro bolgario de 48 horas, como pretende realizar el falpo a partir del miércoles, en demanda de varias reivindicaciones. Nosotros seguimos lamentando la actitud de esos valiosos luchadores, porque para nosotros son personas que merecen mucho respeto, son muchachos buenos, bien intencionados y cosas, los único que están equivocados en la forma de que ellos quieren que los problemas se resuelvan. San Francisco de Macorís, agraciadamente nosotros no vemos ánimo en la población de que quieran ir a un paro, nosotros vemos que la gente sensata está rechazando ese método de lucha, porque las reivindicaciones que ellos dicen, reclamar, son cosas que nosotros tenemos aquí en carpeta y que ellos saben que estamos diligenciándolas y aparte de diligenciarlas, también estamos ejecutando. Los hemos llamado por varios medios de comunicación a que vengan aquí y se apersonan para que conversemos sobre el tema, o que me digan dónde yo tengo que ir, para yo sentarme con ellos y discutir las cosas. Pero yo sé que ese no es el interés de ellos, ellos tienen otro interés marcado, que hacerle daño a este pueblo. Antigua Javier dijo estar abierto al diálogo para que en conjunto buscarle la solución a los problemas que afectan a este municipio de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.